La gente la pasa mal, que tiene problemas, y que River gane para la semana es algo más. Leo Poncio y el emotivo saludo de un fanático. ¿Estás para hablar con un poquito? Que hablo con la gente, me gusta, porque en realidad son ellos los que lo van a despedir. Hola, ¿quién habla? Hola, Leo. Ah, ya directo, sí, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás, Leo? Hola, Giancarlo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué le querés decir? Tenés un minuto, dale. Mirá, gracias, Capi. Gracias por todo lo que diste. Pusiste todo por nosotros. Un momento muy difícil. Quizás a los jugadores a veces se les escapa que ustedes se preparan profesionalmente para jugar partidos y para ganar campeonatos. Pero no se dan cuenta de la influencia que tienen con la gente. Que la gente la pasa mal, que tienen problemas, que sufrimos día a día, y que River gane para la semana es algo más. Es para salir orgulloso. A mí se me murió mi viejo el día del River-Boca, el día que le ganamos en cancha de River y que los eliminamos. Y para mí ese es un momento muy importante en mi vida, porque el día más triste de mi vida ustedes me sacaron una sonrisa. Entonces, mucha gente dice que es solamente fútbol, pero cuando te mueve y te da ganas de vivir, es necesario agradecer. Así que gracias a ustedes. Y gracias, Leo, por defender nuestro color como lo hiciste siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nada, sí, yo siento lo mismo. Yo siento que cuando nosotros podemos dar una alegría a ustedes, a nosotros también nos cambia la semana. El perder duele, pero bueno, el perder es parte de este deporte. Pero bueno, ustedes seguramente se preparan toda una semana para llegar al domingo y acompañarnos. Y creo que después la semana empieza de la mejor manera si ganás, porque es lo que se vive en la calle. Y nada, te agradezco.